¿Qué es la red de consumo sano? Yo diría que una red de consumo sano es una red de personas que realmente quieren empezar a buscar alternativas diferentes para alimentarse mejor, pero para alimentarse sanamente. Por eso sería muy importante que en el Oriente Antioqueño pusiéramos trabajar en una red de economía solidaria que permita una mejor alimentación, una alimentación más sana a partir de los productos orgánicos.